Dice que esta es la última vez que llora, ya no es la de antes, mira la hora No necesita el nen que le devolva, porque le tocó a ella estar de moda Se cambió a plan SS de soltera, por culpa de SS hace lo que quiera Ella se merece la bellaquera, hasta abajo se duece sin ningún problema Se cambió a plan SS de soltera, por culpa de SS hace lo que quiera Ella se merece la bellaquera, hasta abajo se duece sin ningún problema Cambió el plan porque Hasta abajo se tuerce, hasta abajo se tuerce, hasta abajo se tuerce sin ningún problema Hasta abajo se tuerce, hasta abajo se tuerce, hasta abajo se tuerce sin ningún problema útbol mío Le gustó estar soltera, para que nadie le haga problemas Prefiero un sugar cardie que le den las billeteras pa' que llene Esa catedra de ella se le nota de lejos por su caminadera Es una nena mala pero buena en la cama Todos la conocen como la maldita bellaca Se piste como dama y si rompe la diabla Aparenta el ganado que tiene bajo la manga Todos la conocen como maldita bellaca Todos la conocen como maldita bellaca Todos la conocen como maldita bellaca Aparenta el ganado que tiene bajo la manga Todos la conocen como maldita bellaca Todos la conocen como maldita bellaca Todo la conoce como maldita bellaca Parenta el ganado que tiene bajo la manga Todo la conoce como maldita bellaca Todo la conoce como maldita bellaca Todo la conoce como maldita bellaca Parenta el ganado que tiene bajo la manga Se cambió a plan SS de soltera Por culpa de SS hace lo que quiera Ella se merece la bellaquera Hasta abajo se tuerce sin ningún problema Se cambió a plan SS de soltera Por culpa de SS hace lo que quiera Ella se mire y se la bella quiera Hasta abajo se tuerce sin ningún problema Cambió el plan porque Hasta abajo se tuerce, hasta abajo se tuerce Hasta abajo se tuerce sin ningún problema Hasta abajo se tuerce, hasta abajo se tuerce Hasta abajo se tuerce sin ningún problema Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Sin ningún problema Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo se tuerce sin ningún problema Vaya, 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 oye Cambio la L de enamorada por la S de soltera Ella que no la valoraba y al amor lo echó por afuera Le gustó la P-L-A-N-S-D muy sombrilla con a la que es Ella está soltera y no quiere relación Dispuesta a la juega, por eso llama su atención Anda suelta buscando la diversión Más discotequeando directo a la perdición Ella está soltera y no quiere relación Dispuesta a la juega, por eso llama su atención Anda suelta buscando la diversión Más discotequeando directo a la perdición Es que la baby se revela cuando está en la sordería No le gustan los detalles, le gusta la puttería Por eso no quiere novio porque le fallaría Solo quiere divertirse sin pensar que le engañaría Al otro día se pone minifalda Para enseñar a los hombres cómo mueven esas nalgas Bailando bellaqueo con el brinca salta Y este es doble paso que no para, no para Brin, brinca sal, brin, brinca sal, brin, brinca sal Brin, brinca sal, brin, brinca sal, brin, brinca sal Brin, brinca salta Y este es doble paso que no para, no para Bailando bella, brinca salta Ayy, plan S Intensivo en ligería Legendary flow music DJ al day, tú sabes El de la blanca de la loca Uh, tro 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 experience de la gaza ¡Activo!